Puede que penséis que ya conocéis esta historia, la historia del más grande de los caballeros al servicio del más poderoso de los señores. De cómo esta valerosa alma se enfrentó al abismo y frente al abismo cayó en desgracia, quedando corrupto para siempre. Y de cómo, finalmente, sin ningún tipo de cordura o conciencia en su interior, encontró el descanso a manos de un poderoso desconocido. Sin embargo, lo que vengo a contaros es la continuación de esa historia. El espacio y el tiempo chocan a veces entre ellos, y aquí, en Lordran, la tierra de los dioses antiguos, los destinos, el tiempo y las dimensiones pueden confluir. Esta es la historia de cómo la llama tomó una de las almas más fieras y le devolvió a la vida con único propósito, devolver a la propia llama su antiguo poder y restaurar así el orden en el mundo. Esta es la historia de cómo el caballero Artorias se alzó de nuevo para destruir el mundo y acabar con todo lo que hundían.